Mi Moreno Mi Moreno Mi Moreno Así como te gusta Hoy vengo a entregarte, madre mía, el corazón Vengo a suplicar por tu bendición Tú mi fortaleza, mi esperanza, mi vivir, mi fe, mi alegría, madre mía Verte de nuevo, este es mi anhelo Para contarte todas mis penas Todas mis penas, madre mía Gracias por tanto, cubra tu manto, toda mi vida Quiero hoy yo bailar hasta ver el alba Resilente, escaporales, bendición manita Quiero hoy yo bailar hasta ver el alba Resilente, escaporales, bendición manita ¡Eso mi poñerita! ¡Mueve! ¡Eso mi poñerita! ¡Vaya, lucha! ¡Sangbucks, sand размine, se atrapa! Seguiremos juntos por ti madre al bailar Mi amor en cada paso mi devoción Morenita gracias por la fuerza que nos das Mi fe, mi esperanza llegar hacia ti Verte de nuevo, ese es mi anhelo Para contarte todas mis penas Oh madre mía, gracias por tanto Cubra tu manto toda mi vida Quiero hoy yo bailar hasta ver el alba Resilentes, caporales, bendición manita Quiero hoy yo bailar hasta ver el alba Resilentes, caporales, bendición manita Bendición manita Bendición manita Bendición manita Luchos Albitas Porque todos bailamos por ti morenita Arequipa Buscón Ayacucho Lima Y Avancay Porque juntos somos Una sola fuerza Más 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 Somos Tejalo Ayacucho Alba Más Más F